Estamos con más información y es que en el municipio de Lebrija, la Secretaría de Cultura y Turismo está apoyando a un grupo de mujeres emprendedoras. Veamos de qué se trata. La Secretaría de Cultura y Turismo de Santander acompañó el evento de mujeres rurales organizados por la asociación Hecho en Lebrija. Este acontecimiento busca promocionar la labor de cientos de mujeres que a través de las artesanías buscan un modo de subsistir. Estamos en el municipio de Lebrija, en la vereda San Nicolás Bajo, con una actividad de nuestras artesanas, de todo lo que es artes y oficios que ellas realizan con sus manos, ese talento tan importante que tienen nuestras mujeres campesinas. La piña y en especial la fibra de su hoja es el material fundamental para las artesanías de estas mujeres, pues el hilo que utilizan para confeccionar sus productos vienen de esta. Sin embargo, gracias al ingenio de Daisy Ardila, se creó una máquina compresora que puede facilitar la obtención de los delgados lienzos que sirven como hilo y que por medio de un telar logran fabricar artesanías contemporáneas. Nuestros accesorios, nuestras artesanías resaltan los cultivos que hay en Lebrija, que son el aguacate, la piña, por lo cual es conocida y es por eso que hoy les quiero presentar la fibra de la piña. Estamos trabajando en este proyecto, durante todo este año hemos venido materializando un proyecto que tenía en investigación hace varios años atrás, pero que gracias a Dios y a este grupo de mujeres he podido materializar. Estas artesanas buscan exportar sus productos a Europa, Centroamérica y Estados Unidos. Gracias a la industrialización de sus procedimientos, pretenden que su emprendimiento genere una economía circular. Nuestra fibra, el grosor es como la de un cabello, es una fibra muy resistente, muy suave, que se deja manejar y que se puede realizar tanto individuales, portavasos, bolsas, como accesorios también, como aretes, como pulseras, collares, porque es una fibra que se deja manejar. ¡Gracias! ¡Gracias!